¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Un equipo resguardado atrás tratando de contragolpear y ver que Morelia se equivoque, vamos a tratar de evitar eso y tener contundencia que va a ser lo principal, yo creo que el equipo va a generar situaciones, ojalá que la podamos concretar. Tenemos en mente todavía hacer una buena copa, por supuesto pasar a la siguiente fase, la realidad marca que hay que ganar los tres partidos y lo vamos a intentar, matemáticamente tenemos posibilidades, tenemos los dos partidos en casa que tenemos la obligación de ganar. En el caso de conseguir, no nos jugaríamos una final en Uruguay, pero mientras tanto mañana va a ser un partido de igual complicado como lo fue allá, pero con la obligación nuestra de afrontar el partido con la mayor responsabilidad posible y ganar a como de lugar. Mañana el equipo tiene que dejar todo en la cancha y que los tres puntos queden acá.